León Krause es un renombrado periodista mexicano y es el autor de un experimento periodístico, el libro La Mesa, 50 historias sobre la experiencia de los inmigrantes en Estados Unidos, abandonos, separaciones, pero también amor, superación y entrega, muchísimo más. Pero qué más, qué mejor que León para contarnos sobre este libro. ¿Cómo estás, León? Tengo un placer estar con ustedes. Igualmente, bienvenido a People VIP. León, cuéntanos sobre La Mesa. Bueno, es un, como dices tú, un experimento periodístico que comencé hace algunos años en Los Ángeles, llevando unas sillas, un par de sillas y una mesa plegables de plástico a esquinas en Los Ángeles, escogidas de manera completamente arbitraria, al azar, y empecé a invitar a la gente a sentarse frente a mí y contarme su vida, su historia. Y eso que comenzó como un experimento se convirtió en un ejercicio que me cambió la vida como periodista, como ser humano y que creo que va a hacer exactamente lo mismo con aquellos que lean el libro, como ha pasado también con quienes ven el segmento en Univisión. Ha sido de verdad un lindo ejercicio que me ha ayudado a conocer a la comunidad hispana en Estados Unidos. Y este libro recoge las 50 historias más entrañables de La Mesa. ¿Qué lecciones buenas te dejó todo ese proceso? A que tenemos que trabajar para salir adelante. Ya sea, porque obviamente mis padres no tienen papeles. Yo tengo permiso para estar aquí. El famoso Dream Act es el que me ha ayudado. El Dream Act. Así es. Bueno, y León, ¿y cuánto tiempo te llevó a hacer este libro? Bueno, han sido años de entrevistar a la comunidad en California. Y el libro en sí, yo diría la redacción, quizá un poquito más de medio año, una labor de amor que me honra compartir ahora con la gente. Creo yo que en total podríamos decir unos 3, 3, 4 años de trabajo. Wow, León, y tú también eres inmigrante acá en los Estados Unidos. ¿Cuál fue la parte más difícil de sentarte a hablar con estas personas? La parte más difícil es escuchar, sin duda alguna, la complejidad de la vida de los inmigrantes hispanos. Aunque debo decir que no todos los que están en la mesa, los que están sentados a la mesa, los que están recogidos en el libro son inmigrantes o de primera generación. Hay gente de segunda, tercera generación. Pero todos tienen una historia relacionada, por supuesto, ya sea propia de la familia, de la que son parte, con la migración. Y muchas de estas historias incluyen auténticos dramas, tragedias, que hacen, por supuesto, muy complicado escucharlas, pero también ofrecen enormes lecciones. Y yo con eso me quedo, con la lección del gozo con la que absolutamente toda la gente que yo he escuchado enfrenta la vida. Así es, León, y como tú mencionas, hay historias de drama, también de amor, y algunas historias un poco fuertes. También, ¿cómo logras que la gente te cuente estos secretos, cosas bien íntimas? Esa es la gran pregunta. No sé cómo lo logro. Yo creo que en gran medida tiene que ver con que, pues muy pocas veces nos sentamos a escuchar. Muy pocas veces nos sentamos a escuchar en general, pero muchas menos los periodistas nos sentamos a escuchar a los que realmente importan, los que son realmente los protagonistas de la vida en este momento de la humanidad, que es la gente común y corriente. Y digo común y corriente, aunque no me gusta mucho la frase, porque bueno, así se entiende mejor. Pero la gente como uno, la gente que no son celebridades, ni políticos, ni deportistas, ni son conocidos, son los, digamos, héroes anónimos, que no deberían ser anónimos, sino deberíamos conocerlos mucho más. Y como muy poca gente los escucha, creo yo que la idea de llevar esta mesa humilde, sencilla, yo me presento ahí como lo que soy, como estoy ahora, sin maquillaje, con una camisa nada más, sin corbata, como una persona normal, absolutamente como lo que soy, a escucharlos. Y creo que eso ha abierto un canal de comunicación íntimo que me honra. Qué bonito, qué verdad, me encanta. Te felicito por esa labor tan positiva, que es muy importante que también la gente conozca estas historias de héroes cotidianos, ¿no? Como diríamos. Pero bueno, León, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Y alguna otra cosa que quieras agregar, dónde conseguir tu libro, y bueno, que te puedan seguir en tus redes sociales también, ¿no? Bueno, pues ahí está, en librerías físicas y virtuales, como me gusta decir, la mesa, y más allá de, digamos, de aprender de la comunidad hispana, de estas vidas, yo creo que es una, de verdad, una gran lectura de verano, porque se lee como 50 cuentos. La realidad supera la ficción, y bueno, espero que les guste el libro, se llama La Mesa, y yo estoy sobre todo en Twitter, aunque también en Facebook, Instagram y demás, pero sobre todo en Twitter, soy un fanático, arroba León Krause, y ahí me pueden encontrar. Así es, bueno, yo, claro, León, gracias a ti, te cuento que yo ya voy casi terminando las historias, así que bueno, te deseamos lo mejor, y gracias por conectarte aquí en People VIP.